El 7 de septiembre, el 19 de septiembre, fueron dos días claves en Juchitán. Hashtag 19S es el primer esfuerzo de bandas como Botellita de Jerez, Liquids, Panteón Rococó y los Drama Queers, así como de organizadores y voluntarios para llevar ayuda en Juchitán, Oaxaca. El próximo 27 de octubre vamos a realizar un concierto al que hemos denominado Juntos por Juchitán. La intención de este evento es recaudar ayuda para, en este caso específico, Juchitán, en Oaxaca, que es una de las poblaciones que ha resultado muy afectada a partir de los dos sismos, tanto el del 7 como el del 19, y esto dentro de un espíritu que tiene que ver con seguir haciendo otros eventos después. No solamente será Juchitán como es en esta ocasión, sino que hay la idea, la pretensión de seguir haciendo eventos más adelante. Hashtag 19S pretende realizar una serie de conciertos que servirán de ayuda para otros lugares afectados. El concierto en la Carpa Astros es la primera edición con música que abarca diferentes géneros, ritmos y colores para solidarizarse con las familias de Juchitán. Nosotros, como músicos, pero también como ciudadanos, nos damos cuenta de esa fuerza que ha surgido a partir de estos eventos desafortunados y nos unimos a la sociedad haciendo lo que sabemos hacer, que es la música, y aportamos nuestra música para poder, en un plano ciudadano, ayudar a los semejantes a nosotros. Con información de Yara Fernández e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.